¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mancocrat. Fijaos cómo ha cambiado esto, estoy aquí con el James y ¿dónde está JP? Estoy aquí haciéndonos arreglillos en la casa. ¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez más a El Imperio Mancocrat. Como veis en este último episodio en offline hemos terminado esta casa. Han terminado, han terminado. Han terminado JP esta casa y yo me he dedicado a prender la torre, que la verdad es que me está quedando bastante chula. La pirámide. ¿Y este río tú? ¿Y este río? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto estaba aquí antes? Uy, vamos a poner una decoración ahí acuática. Bueno pues como veis antes estábamos empezando a construir la casa y tal, pues bueno ya está terminada con su techumbre, ahí con su tejado y todo. Eso sí, es un tejado de madera, entonces va a haber gotera por todos lados, pero. Y luego, hostia, tú, 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 tú. No sabía yo que al poner, digamos, el barro, la tierra, luego crecía el césped encima. Sí, sí. Fíjate, al final va a quedar bien y todo. Ah, y habéis pulido todo eso. Tú, pero en lugar de una roca pulida, eso parece un puta castillo. Vamos, vamos a echar un ojo, vamos a echar un ojo. Quiero, quiero, quiero. Claro, claro, es que es un jodido castillo, tío. Es que es un castillo al final, eh. Es que, no sé, ahora me resulta menos imponente, parece un puto cubo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya le haremos algo artificialmente que quede guay. Ahí estamos. Bueno, por lo menos escaleras tienen buena pinta. Eso es para poner agua y que puedas bajar directamente cayendo por el hueco. A ver, James, ¿quieres quitar esta cama de aquí? ¿No te he dicho que aquí va mi estatua grandiosa? Es irá en el tejado. Me cago en. Eh, oye, por cierto, hostia, que me estoy muriendo. ¿No tendrás comida por ahí? Eh, no. Vale. Yo tengo, a ver, un par de filetes ahí. Oh, sí, pásame uno, por favor. Gracias, gracias, gracias. Por cierto, Juanpa, tú ya estás jugando con el paquete de texturas, ¿no? Sí, estoy ahí con las texturas. ¿A que se ve mejor? Bastante. Oh, tú, 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 pedazo filetes, ¿no? Que me han... Estaban buenos porque me han recuperado toda la salud de esto del hambre. La puta, hostia. Bueno, a ver, aquí yo me había esforzado por poner toda una serie de terraza de madera y la has quitado, cabrón. Has echado a tirar la madera. ¿Tenemos más madera por aquí, por esta zona? Juanpa, ¿te queda madera? Me quedan cinco tablas. Cinco tablas, vale. Bueno, sé de alguien que se va a ir a picar madera. Ahí estamos. Voy a quedarme aquí. Voy a sacar más. Ahí está. Esto es lo que yo quería hacer. Vale, me he quedado sin pico. O sea, una buena torre aquí. Podemos hacer algo del estilo de la Estatua de la Libertad. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres otro pico? No, ya tengo. Ahí va, eso. Ah, vale. Espérate, no, no, espérate. No coloques en esta fila. ¿Pero por qué no? Pues porque tiene un cuadrado de menos. ¿Cómo que tiene un cuadrado de menos? Ah, bueno, pero por qué. ¿Qué? Hecho en todos los lados. Joder, tío. Ya te vale. Ortopedia, ortopedia, ortopedia de construcción que te has... Vamos. A ver. No, mis cuadrados. Cabrones, cabrones. Vale, pues esto es perder madera, tío. O sea. Ahí, bien. Luego, para conseguir estos tablones hay que currárselo, ¿sabes? No. Hay que ir al puto bosque y tal. Pero eso lo hace Juanpa. Ah, bueno, pues no. Eh, Juanpa, tráeme madera, por favor, ¿eh? El leñero, ¿no? El leñero aquí. El leñador. Oye, pues Juanpa, ya sabes. Tráeme maderita de la buena, pero que no sea de la clara, ¿eh? De esta marrónita. Ahí, gracias. Venga. Es que estoy a una de hacer aquí esto. Esto es manco cravido. Una patada ahí para... ¿Sabes qué es lo mejor? Lo mejor es esto, mira. ¡Wiii! Ya. Vámonos. Un chapuzón del bueno. Yo a ver qué hago ahí. Voy a robarte esta madera. Yo voy a picar en un cerdo. Me estoy quedando también sin comida. Pues no. Toma cerdo, cabrón. Hostia, ahí está. Tres filetes de lomo. Con los que me gustan a mí. En plan, encuentras un pollo. Kentucky Fried Chicken Barra Libre. Esto lo habéis visto, ¿no? Hostia, que tenemos un zombie en casa, tú. Mátalo. Tío, parece el título de una película. El zombie en casa. El zombie en casa. Hostia, y este es el pasadizo que habéis terminado por aquí, por abajo. Lo único que habría que poner un suelo de roca. Hostia, un creeper. Tú, tú, tú. Muere, bicho. Cuidado, cabrón. Uy, uy. Estuvo cerca. Vale. Tenemos ninjas en el equipo. No pasa nada. A ver, venga. Vamos a seguir la mina. Es que tú, vamos a despertar al puto balro, ¿sabes? Por supuesto. A ver, ¿qué es esto que he conseguido? Espero que esto no... A carne podrida, tío. O sea... Bueno, rico, rico. Sí, bueno, cojonuda. Espera, voy a tirarlas al mar. Voy a tirarlas al mar. Ahí va eso. Vale. Y me como el filete de lomo, el bueno. Ya está cayendo la noche. Ahí va eso. Muy bien. Pues fijaos qué casita. O sea, con estos baúles y tal. O sea, está todo pro, ¿eh? Sí, sí, se la ha currado. Juanpa se la ha currado. Ahí... Dejad ahí un espacio para vuestras mugres y vuestras cosillas. Vale, con vuestras mugres, dice. Ya se nos falta entumerar las camas, ¿eh? Ponerse cada uno un nombrecito ahí para que no haya confusión. La mía es esta, la mía es esta, está claro. La mía la tengo en mi casa, aquí. ¿Cómo que en tu casa? ¿Te quieres la torre esa? Que esa no es tu casa, James. Que esa torre es para mi estatua. No puede haber más conflicto, James. Las cosas claras. Eso, es la peana de mi estatua. A dormir. A dormir. Y además, tenemos aquí tres camas en la casa. No nos quieres, no quieres dormir con nosotros. A dormir. Qué egoísmo, qué egoísmo. Yo muchísimo. No hay trabajo en equipo. Claro que lo hay, pero yo estoy aquí currando como un cabrón. Tío, me gustaría tener esclavos que cogieran material a punta pala para poder realmente construir todo lo que tenemos en mente. O sea, es que el pabellón de cristal, eso no puede ser fácil. ¿Cómo vamos a hacer el metal rojo, tío? El metal rojo. Se puede. Con redstone. O bueno, o sea, no tiene por qué ser metal. O sea, con que sea algo rojo. Con redstone. Y luego también tenemos que pillar aquí ganadería o algo. O sea, no vas a estar todo el rato cazando por ahí. ¿Cómo se pilla a un animal? O sea, tienes que meterle leostias hasta que entre en donde tú quieres. ¿O cómo va eso? No, tienes que atraerle con comida. Ah, vale. O sea, no tengo comida para mí y tengo que atraer a otro animal, ¿no? Es en plan, le voy echando filetes. Le voy echando filetes al suelo. Pero, a ver, hay poblados, ¿vale? Sí. Hay poblados donde hay ciudadanos y tienen cultivos y te intercambian cosas. ¿Aquí? En Minecraft, sí. En el server. En todos los mundos, sí. Vale. Pues no he visto ningún polo hasta ahora. Ah, pues por cierto, ¿has visto el pasadizo que he hecho aquí atravesando la montaña? Sí, 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 sí. Hay una... Ah, vale, vale. Bueno, el pasadizo del que hiciste tú, ¿no? Debajo de la casa, otro que he hecho atravesando la montaña. La casa en el mapa parece... La casa en el mapa parece una puta pirámide. Es que realmente una puta pirámide casi. Es que es una pirámide. Me dio ayer por el estilo egipcio y... Eso sí, olvidaos de hacer obras para hacer un segundo piso porque serían millonarias, ¿eh? Desde luego. Joder, toda esa madera la podremos utilizar para haber terminado lo que viene siendo la torre gorda. Es que más no está hueco, es decir, es todo madera. Joder, ¿en serio que no está hueco? Te lo juro. ¡Qué puto cebao! ¡Qué puto cebao! Mira, mira, por aquí. Además le dije, déjalo hueco y así nos hacemos una pequeña guardilla. No, no, no. Oye, bueno, nos podemos hacer una guardilla. Luego se puede devolver hueco en el interior. Es lo que le dije. Mira, esto es lo que he picado. Aquí otra vez... No he visto el caso. No he visto el caso. Aquí hay otro sitio, mucho... Tú, pero ¿esto qué es? ¿Narnia, tío? ¿Hay otro mundo al otro lado de la montaña? ¿Dónde está la montaña? ¿Aquí? Pero ¿dónde estáis vosotros? O sea, ojo a la pregunta. ¿Dónde está la montaña? Como para no verla, ¿sabes? A ver, a ver, voy a salir por la agujera. Vale, pues, a ver, mayorcete, te dejo a cargo de mi torre. ¿Tu torre? No es tu torre, es mi peana. Te dejo a cargo de mi torre. Yo voy a picar. Yo empecé a hacer obras en esa torre, por mucho que tú pues ya has tocado encima. A picar. Fui yo el que encontró la torre. Tú, ¿y esto? Hay un pasadizo aquí, en masa, en la montaña. ¿Dónde? Aquí. Vale. Vale. Estoy viendo. Vamos a explorar ahí. Me quedan ocho antorchas, así que bueno, luego podremos hacerlo. Hostia, tú, que hay musiquita rara o qué cojones. Sí, eso significa que hay muestros cerca. Ya te digo, Kakashi, vete a casa y termina casa. Vete a casa. Eso es como, tío, has me ido demasiado. Vete a casa. Y Mayorcel te termina la torre. Bueno, me voy al bosque a picar. Pero yo voy a quitar, voy a hacerme espacio aquí para que controlar un poco el riachuelo este que se forma. Yo es que voy a hacer unas, a ver, lo mejor es que cada uno vaya haciendo una cosa y así pues la cosa va prosperando un poco. A ver, ahora falta madera. O todos van trabajando lo mismo y va más rápido. No, me refiero, uno va a picar. Juanpa, mejor que en vez de irte a casa tú te vas a talar madera. Ahí va. Estoy ya caminando en el bosque. Que luego me pierdo, pero... Entonces... Oh, sí, madera, por aquí. Espérate, vamos a aprovechar. Luego podemos plantar árboles. ¿Plantar? ¿Y eso no tarda lo suyo o suena ahí en plan instantáneo? No, si le pones polvo del hueso no tarda. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Ven aquí, puto árbol, ven aquí, puto árbol. Te vas a enterar árbol de lo que por un peine. Toma hostias, toma hostias. A base de puñetazos que tardan los árboles. Sí, señor, sí, señor. Aunque creo que antes de irme por madera pillaré un poco de comida de casa porque si no voy a estar volviendo cada nada. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va eso. Vale, he encontrado... Vale, vale, bien, bien, bien. Hostia, aquí hay más madera ahí todavía, joder. Una hostia. Eso es igual de dejar los árboles huecos por dentro, tío. Es que no lo termino de ver. No lo terminas de ver, ¿no? Joder, a ver, venga por aquí. Otro alborcillo. Venga, nosotros a ver si conseguimos encontrar algo en esta mina improvisada que nos estamos haciendo. ¿Y qué vais a intentar encontrar? Pues... Mi objetivo es intentar encontrar redstone y hierro. Lo que quiero sobre todo es esa piedra que ilumina. Más que antorchas, tío. ¿Cómo es la piedra que ilumina? Sí, hay una piedra amarilla. Ah, pero para eso necesitas un cojón de cosas para hacerla. ¿Necesitas un montón de cosas para hacerla? Pues hazlas, pedazo de zorra. No podemos disponer de ellas ahora mismo. Pues, ¿cómo que no? ¡Rétame! A ver, exige una satisfacción. Joder, me estoy poniendo la sudadera. Me cago en... Ahí está, ortopedia. Tío, aquí no hay una mierda. Yo estoy picando y picando y aquí no encuentro nada. Solo hay piedra, piedra y más piedra. Eso es lo que tiene la montaña, tío. No sé ni a qué nivel esto. Bueno, sí, al 68. 68. Venga, vamos. A ver, por aquí. Joder, tú. Menudo acantilado que hay aquí montado, la hostia. Joder. ¡Buf! Yo me vuelvo a casa. ¿Dónde estás? Pues en el borde de la montaña esta que tenemos enfrente de la casa. O sea, al otro lado. Sí, sí, sí. A ver. Pues voy a volver, que tengo madera. Me da para unos cuantos tablones. Como para terminar, por lo menos, lo que es el borde de la torre. De la torre peana. Mierda, no tengo madera ni para cocinar. Es que en algún momento conseguimos encontrar lo que viene siendo hierro. Porque ahora mismo hierro es lo que más necesitamos para poder picar y poder luchar más fácilmente. Ahí va eso. Venga aquí maderita. Venga aquí maderita. Ven aquí maderita. Ven aquí maderita. Bien, 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 bien. Vamos progresando, vamos progresando. He encontrado algo de carbón. Que es otra de las cosas que vamos buscando. Tú me acabo la leche. Tengo un montón de madera de diferentes colores, ¿sabes? Tengo clara, ahora oscura y tenemos una todavía más clara en el tejado. Hay una madera rosa. ¿En serio? Sí. Espera, que tengo un poco de roca. La hostia. Podría hacerme hasta una chimenea por aquí. Tienes un poquito de roca. Yo tengo 64, 64. Una cosa os voy a decir. La casa está to' guapa, pero la intimidad es un poco mínima, ¿no? O sea, veo aquí que cuartos como que no hay. Bueno, eso es ya poner un poco de pared. Pero tú de momento encárgate de la torre. Es que los baúles ocupan un huevo. Tío, James, cálmate ya con la torre. Si va a ser mi peana, ¿qué más te da? Que no va a ser tu peana, hostia. Va a ser el centro de operaciones. ¿Pero qué centro de operaciones? Si es que no trae cuenta irse a la puta torre ahí arriba como centro de operaciones. Si todo lo que vamos a construir va a estar dentro de la montaña y fuera al lado de la montaña. O sea, esto es nuestro puerto especial y pues eso, yo tengo pensado aquí, pues una especie de estatua de libertad. Si está clarísimo. Da igual. Vámonos, vámonos. ¿Qué me dicen por Twitter? Vamos, 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 ahí está. Vamos a terminar esto. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ahí va eso. Zorras, puta. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y parece que están rondando zombies por aquí cerca de donde estoy yo. ¿En la roca? Sí. Zombies en la roca. Qué ganas. En el minimap estoy viendo un montón de zombies rolar por aquí. Joder, pues me falta madera aquí al final. Y aquí veamos piedra. A ver, a ver, a ver. Todavía falta aún más piedra incluso. Vale, pues por esta zona veo que te has llevado a la cama. Me parece bien. ¿Quién, yo? Sí. Sí. Vale. Vale, y se me ha roto el pico. Genial. Eso sí, esta tierra no la voy a necesitar. Fuera. Se me ha roto el pico en medio de la mina. Hostia, qué mal. Sí. Y encima es de noche. Vale, dormid. Que no es de noche, tío. Es de día. Está dentro de una puta cueva. ¿Es de noche? Pues no. Es como, no, James. No, James. Yo no veía luz, ¿vale? No, James. Vale, veamos aquí. Juanpa, ¿tú dónde estás? Estoy en casa aquí preparando suministros. Estoy pensando yo qué hacer con esta madera. Dame madera. Pues me quedan cinco tablas solamente. Va, salgo de aquí. Jupo. Ahí va eso. Menudo chapuzón. A ver, ¿quieres palos, no? Para la... Sí. Toma. ¿Que quieres palos? No te preocupes. Ahora te meto yo no. Alas, qué fino que es mayorcete. Ah, claro que sí. ¿Alguien quiere roca? En roca, a ver, tengo... Vamos por esta zona. ¿Dónde podría meter esta madera? Esta madera, esta madera. ¿Qué hacer con ella? He dicho que si alguien quiere. Ah, lo he entendido que si querías. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí me sobra roca. Joder, ya te enocho. Ya sé. Si posiciono esto de otra forma... No sé, no sé, no sé. Es que me faltan cuartos, pero ocupan demasiado sitio los baúles. Por eso lo digo. Vale. Venga, vamos a... Hostia, que habéis... Pero, joder, macho. ¿Qué habéis hecho con la mesa, tíos? Yo nada. No, no me... Puedo poner unas velitas, hombre. Unas velitas. Oye... Pero, madre mía, ¿qué horteras? Pero, ¿qué horteras, chaval? Dame madera. Dame madera ahora mismo. Me cago en la leche. Tres putas tablas. Tres tablas. ¿Es esto lo que tengo? Necesito tres más. Pues... ¿Para qué las quieres? ¿Para qué las quieres? ¿Cuántas más? ¿Para qué las quieres? Pues para hacer puertas. Toma. Aunque son diferentes, pero bueno. No importa. ¿Cómo que no importa? Te reviento, payaso. A ver. Vale. Con esto solo me da para una puerta. Y necesitamos tres puertas. Pues mira, aquí tienes más. Hostia, he puesto un bloque. Si tenemos solamente dos puertas en la casa. Ya, pero las puertas son individuales. Y hay una puerta doble. Ah, cierto, cierto. Aquí hay una. Bien, bien. Se abre con click derecho. Sí, sí. Se abre con click derecho. Toma. Hazte otra. A ver. Ahí va. ¿Otra más? ¿Necesito? Y con esto me da para... A ver. Ahí tienes. ¿Dos más? ¿Dos más? ¡Joder, macho! Me estás dejando aquí... Seco. Ahí, ya estás. Ya te digo. A ver, a ver, a ver, a ver. Guau, ya se abrirá una puerta el Mecrash. Es feliz. Y ahora hacemos esto. Esto ya va quedando más señorial. Guau, 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 guau. Fíjate. Ya se abrirá una puerta. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡No! ¡No! Quiero poner el bloque hasta aquí. Venga, a dormir. Y, tío, cierre las putas puertas que si no, ¿pa qué coño las ponemos? Ahí. Escapa el gato. A ver, hay que poner un gato aquí. Un animal de compañía, ¿eh? Esa es mi cama. No, se pueden domesticar gatos. Esa es mi cama. Salte ahí. Todos a dormir, todos a dormir. Tío, te vas a dormir. No me jodas. Pelea de almohadas. Pelea de almohadas. A ver de día, a ver de día, ¿qué tal? Ahora me piro otra vez a la mina. Adiós, chicas, me voy a currar. Eso es, no sé por qué, pero de alguna manera, de alguna extraña manera, me suena gay eso de me voy a la mina. Eh, ¿y qué coño es esto, tío? Es un zombi ardiendo. No, digo esto, que había aquí dos bloques puestos. No sé si los he puesto yo sin querer o qué, no lo creo. ¿De dónde ha salido esto, verdad? Antes no estaba. Vale. Pues ahí estamos. No, no, a ver, estos bloques sí, pero los que había aquí a la puerta, no. Vale, pues... Bien, bien. Bien. Una araña. Aquí está. Si la matas, te da cuerda ahí con cuerda y palos. Eh, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Pues, cierto. Eh, tú, eh... ¿Un zombi con armadura de oro? Sí. ¿Y eso? Pues porque puede. Porque puede. ¿Qué coño? A ver, no hay de traspicación porque puede. No sabía que había zombis con armaduras de oro. Pues ahora ya lo sabes. ¿Y no me da ninguna armadura de oro? Eh, no. Menuda puta mierda, tío. O sea, para nada, para nada. Le he picado en toda la cara para nada. Creo que voy a hacer un arco con una cuerda. ¿Tienes tres de cuerda? Tengo dos, pero bueno, ha sido otra araña. A ver, me gustaría picar más madera, pero me voy a tener que ir a tomar por saco. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Me has pegado un flechazo? No. Yo no. Estoy picando ahí a madera. Entonces, ¿qué era eso? Un esqueleto. Toma, a tomar por culo. ¡Hostia! Es que hay un esqueleto aquí en un sitio raro. Ven aquí, cabrón. En plan hay sniper, ¿no? Vamos a seguir bajando. Ven aquí, cabrón. Que aquí en la mina de momento no estamos encontrando nada. ¡Oh, qué bien! Pero bueno, vamos. He pillado una flecha. He pillado una flecha. ¡Bien! Eso es mi premio. Es mi premio. Te voy a dejar una última, bueno, una oportunidad a esta mina. Hostia, tú. ¿Hay más? No me jodas. Oye, por cierto, ¿para qué sirven los huesos? Ah. ¿Los huesos? Los huesos sirven para hacer polvo de hueso, que es para hacer que crezcan las plantas y los árboles rápido. Vale, pues lo voy a llevar, voy a llevar varias cosas aquí a mi baúl personal. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Qué bonita queda de casa! Encima ahora con puertas, es que hasta parecemos pros, joder. Venga, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Joder, tengo varias flechas en el cuerpo. Sí, 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 flecha, la lana, el hueso y la roca, esta madera de abedul. Detrás de un abedul. Y me sigue incluso cuando voy a hacer... José Tocatá la roble. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. He encontrado aquí un depósito de carbón. Bien, 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 pues ya sabes, pica, pica. ¡Pikachu! ¡Bien, bien, bien! ¡Genial! ¿Qué pasa? ¿Qué os sucede? He encontrado hierro. ¡Hostia, tú, si tenemos aquí un bosque de la re... ¡Hostia! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Al lado del... ¡No, no! ¡Hala, hala, hala! Todo esto es mío, todo esto es mío. ¿Has oído eso? No. Eso ha sido un creeper explotando al lado mío. Bien. Pero mira, por... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ahí va eso. Ven aquí, maderita. Pero mira, por lo menos me ha dado más carbón. Me voy a sacar madera aquí, vamos, hasta que no me quede espacio en el inventario. Yo tengo ya... ¿Con el pico o con el hacha? Con la mano. A tomar por culo. Yo tengo ya aquí el hierro preparado para coger, con lo cual nos vamos a poder hacer espaditas de hierro y demás cosas. Vale, vale, vale. Una para cada uno estaría muy guapo. Aquí solamente estoy con piedra, que aguantan, pero bueno, lo suyo. Pues eso, uno va por madera, otro va por minerales, ¿sí? ¿Ves? Y así, en equipo, las cosas funcionan. Yo veo que me faltan esclavos, tío. Me faltan esclavos. Esto debe irme yo a por la madera. Fíjate, no termino de verlo. Ah, pues, pillar a cuerda. Esto de la mina es muy duro, ¿eh? A picar. Y encima no tengo espada. Monster Hunter. Soy el Jinx, ha conseguido un logro. Monster Hunter. ¿Esto de los logros? ¿Qué coño? A mí el otro día me dijo que había conseguido abrir el inventario. Madre mía. Es el primer toro que tengo. Ahí va eso. Bien, 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 bien. Pues ya tengo más maderita, más maderita y más que me hace falta. Vamos, coño. Ahí va eso. Bien, vamos a por el segundo bloque desde abajo. Y seguimos para arriba. Ahí va. Tengo 20 bloques de madera ya. Yo 9 menas de hierro. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber más árboles. Tío, ¿eso de dejar los árboles huecos y que sigan flotando? Es que no, tío. Es que no. Mierda, 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 mierda. No, no, no. No. Ah, mierda, mierda. James, no llores en la mina. Que hay un esqueleto y... Bueno, vale. Bien, lo he conseguido matar. Joder. Eso sí, veo que el hambre me viene rápido, tío. Mi personaje tiene demasiada hambre. Dadme de comer. Salvad al mayorcete. Nueva ONG. Dad de comer a un mayorcete. ¿No te queda comida la que te dio? Eh, no. Me la he comido. Te di mazo a filete. Ahora, ahora, ahora. Yo estoy encantado de que me invitaras a comer de nuevo. Pues si te vienes aquí a la... ¿Dónde coño estoy? Eso, eso, vamos. Eso ha dicho mucho de tu situación. Pero después de la cena ya sabéis los dos lo que toca. Picar. Picar, picar. Picar con el mazo. No, que tienes que cortar troncos. Ya, if you know what I mean. El tronco. Tronco, eh. Joder, pues si de estos cada uno salen cuatro, me cago en la leche. A ver, tenías que coger troncos e ir a matar conejos con ellos. Vale, muy bien. Espérate, pollo. Ven aquí, pollo. Ven aquí, pollo. Ven aquí, pollo. Joder, puto pollo de mierda. Ven aquí, pollo. Ven aquí, pollo. Pollo y androida. Eh... Joder. ¿Dónde está el puto pollo? ¿Dónde está el puto pollo? Aquí está. Vale. Pollo grudo. Yo ya me he perdido aquí. Eh, pues tampoco me da mucho. Ven aquí. Pero no importa. A ver, sí. Hemos llegado aquí. Veníamos por aquí. A ver, semillas. Esto fuera. A ver. Y manzanas. Por esta zona. Más huevos, más huevos. Luego os tiraré los huevos a la cabeza. Por cabrones. A ver. Venga, a ver. Algo más. Si te pasa lo que me pasó ayer. ¿El qué? Ayer le lancé un huevo a Kakashi. Y salía un pollo. Lo típico. Lo típico. Tú imagínate. Es una realidad. O sea. Pollo in your face. Luego lo sacrificamos el pollo. Ahí va eso. Muy bien. ¿Y esto qué es? Plumas. ¿Para qué coño sirven las plumas, tío? Para hacer flechas, creo. Para hacer flechas, sí. ¡Ah! Dios. Ha explotado. Vaya. Vale. Vale. He matado a alguien. He perdido todas mis cosas. Entre ellas el hierro. Tú no ganas lo suficiente como para realmente comer. O sea. Estoy ganando más hambre de la que consigo quitarme encima. Si te viene yo tengo unos cuantos filetes aquí. ¿Tú y esto? He visto un bloque negro, tú. He visto un puto bloque negro. Un bloque negro. ¿Dónde está el bloque negro? A ver. Voy a picar. Ah, vale. No. Era simplemente que era súper oscuro, tío. Ah. No, es que... Joder. Si no, el bloque negro podría ser obsidiana. No, no, no. A ver. He perdido todas mis cosas. Tengo que volver a la mina a tiempo a recuperarla. Es que ha explotado un creeper al lado mío. Si es que no se puede. Ah, te estoy viendo, Mayor. Te estoy viendo. Quédate quieto. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Quédate quieto. Es lo que decía. El trabajo de la mina es un trabajo muy, muy duro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Date la vuelta. Date la vuelta. Vale. A ver. A ver. Pues tengo... Llevo... Un hacha porque eso hay que picar con la mano. Lo talar. Hostia, gracias. No lo veo. Y venga, filetes. Oh, sí. Oh, sí. Me trae... Vine a traerme la comida. Oye, pero encima estos filetes te los has trabajado, ¿no? O sea... Claro, están cocinaditos. Qué bien, qué bien, qué bien. Es que yo aquí comiendo crudo, estoy como un puto cromañón en plan de pillo un pollo y le arranco la cabeza con la boca, ¿sabes? Es que así no te alimentas. Mayor que te comer. Vale, pues... Mis cosas. ¿Ves? Si es que se come mucho más rápido. He encontrado mis cosas. Bien, he recuperado el hierro. Ya llevo 19 de hierro, lo cual nos va a servir bastante. O no. O sí. O a medias. O nos va a servir mucho porque necesitamos hierro para hacer pico de hierro, para picar diamante, para hacernos armadura de hierro. Yo lo que me vaya a encontrar en una serie de cosas raras, pero que sean útiles, las iré metiendo en el cofre izquierdo de mi cama. Se está haciendo de noche. Yo volvería al caseto. Vámonos ya. Tengo ya maderita. Mierda, me quedo así. Joder, yo tengo un huevo de madera. Pero ¿por dónde? Hostia, tú. ¡Me has dejado solo! ¡Me has dejado solo! A ver. Vale, chicos. Voy a arriba. Aquí dentro no tengo noción de cuándo es de día y cuándo es de noche. Pues ahora se está haciendo de noche, es decir, está desapareciendo el sol ya. Así que vosotros cuando me digáis, yo pongo la cama y me duermo. Ahí está, ahí está. Mira la casa, cómo sale la luz del interior. Qué bonito. Ahí, volvamos a nuestra pirámide. Puta pirámide, tío. Parece un templo maya. O sea, los aztecas darían un like a este vídeo. Vale, ya tengo... Y esta vez James no me va a quitar la cama. Porque yo no veo... Suerte es que tengo una cama aquí provisional. A ver, vemos, vemos. Bueno, cuando queráis. Ya estoy, ya estoy. Vale, venga. A dormir, felices sueños. Felices sueños. Buenas noches. Hasta mañana. Dios mío. Los cubos y los gameplayers. Nos vamos a la cama. A ver, venga. Tengo maderita aquí. Me la voy a pimplar aquí. La vamos a convertir en maderos. Vamos a hacer más comida. Joder, verás, verás ahora, verás. La de maderos que voy a sacar. Pues 160 o así. Oh, 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 oh. Un montón de hierro, un montón de hierro. Bueno, vamos, qué coño. Se puede hacer de forma automática. Mira, ala. 64, 64 y 64 y 4. Joder, qué cosa más burra. Hostia. Mira qué bueno, 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 qué bueno. El que has conseguido, el que has conseguido. Que tengo madera por un puto tubo, tío. Me puedo construir un castillo de madera ahora. Tengo 24, 64, 64 y 64. Mierda, mierda, mierda. Vale. Ahora la pregunta es, ¿en qué utilizarla? Pues yo os voy a decir una cosa. No sé en qué, pero será en el siguiente episodio. Sí, señoras y señores. Vamos a dejarlo aquí. Nos hemos ido. ¡Ah! Un creeper, un creeper, un creeper. Mátalo, mátalo. Ven aquí, cabrón. ¡Ah! ¡Qué ostión! Lo he ido hasta aquí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!